Ludwig Wittgenstein es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Su filosofía es compleja y muy específica, puesto que trata únicamente del estudio del lenguaje, algo que según él era a lo único que se debería dedicar la filosofía. En este vídeo vamos a ver quién fue y cuáles son sus ideas filosóficas básicas. Wittgenstein nació en Viena en 1889 y murió en Cambridge en 1951. Y tuvo una vida llena de episodios chocantes, fruto de la casualidad a veces y de su carácter difícil y errático en la mayoría de las ocasiones. Para describirle podría decirse que era un genio de múltiples talentos, también que tenía una actitud que resultaba prepotente e insoportable, pero a la vez que él no pretendía serlo, y que se especula con que tenía rasgos propios del síndrome de Asperger, esa variante suave del autismo en la que se mezclan grandes capacidades intelectuales y talentos extraordinarios con una extrema dificultad para relacionarse en sociedad. Ejemplos de Asperger se cree que han podido ser Kafka o Alan Turing, uno de los descifradores del código alemán en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los padres de la informática que casualmente fue amigo de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein fue uno de nueve hermanos hijos de Karl Wittgenstein, un multimillonario empresario del hierro y del acero. Judíos, aunque no practicantes de la religión, todos los hermanos fueron muy talentosos, cultísimos, con dotes artísticas y dominio de múltiples idiomas, la vida de todos ellos se vio marcada por las dos guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial, la familia perdió toda su fortuna por el expolio nazi, pero también arrastraban sus propios problemas existenciales. Varios hermanos de Wittgenstein acabaron suicidándose, y él mismo tuvo periodos depresivos en los que consideró seriamente esta posibilidad. Wittgenstein estudió en su casa con profesores particulares los primeros años de su vida. Pero, en el primer centro de estudios al que acudió, da la llamativa casualidad de que tuvo de compañero de clase nada menos que al pequeño Adolf Hitler. Solo podemos imaginar qué debía pensar el pequeño Adolf de su compañero Ludwig, judío, rubio de ojos azules, extraordinariamente inteligente y forrado de millones. En Mein Kampf ataca a esos judíos rubios que podrían pasar por arios así a simple vista. Lo peor de lo peor de ese cáncer que mata el espíritu germano. Y claro, se especula con que estaba acordándose de su antiguo compañero de clase. Wittgenstein lo primero que estudió fue ingeniería. Llegó a desarrollar un motor a propulsión para aviones, pero pronto empezó a interesarse por la filosofía, gracias a Schopenhauer y a las primeras publicaciones de Bertrand Russell. Este interés le llevó a Cambridge, donde procedió a preguntarle al propio Russell si pensaba que él era idiota o no. Russell, pasmado, quiso saber por qué se lo preguntaba. Wittgenstein le respondió que si Russell pensaba que él era idiota, se dedicaría a la ingeniería aeronáutica, pero si no, a la filosofía. Russell le pidió que le escribiera algo para poder juzgar y, tras examinar lo que le trajo, concluyó que idiota precisamente no era, que debía dedicarse a la filosofía. En esta época también renunció a su parte de la herencia de su padre. Wittgenstein fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y dedicó sus horas muertas en las trincheras del frente bloqueado de esa guerra, nada menos que a escribir el único libro que publicaría en vida, el Tractatus Logico Philosophicus, y ya puestos produjo él directamente la versión bilingüe en alemán e inglés. Gracias al Tractatus se le concedió la categoría de doctor en filosofía en la Universidad de Cambridge y plaza de profesor allí, pero eso fue en 1929. Antes de eso fue profesor de escuela en Austria, jardinero y también diseñó la casa de su hermana en Viena. Permaneció en el Trinity College hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces renunció a la nacionalidad austriaca y también abandonó la universidad para ayudar como enfermero en hospitales de Londres. Aunque se reintegró a Cambridge después de la guerra, sólo permaneció allí dos años y acabó por renunciar a su cátedra descontento con lo que consideraba una vida artificial en esa universidad de élite. Vivió en Irlanda y fue diagnosticado de cáncer ya muy avanzado meses antes de su muerte. Su obra lo sitúa como representante del neoempirismo, corriente que recoge la herencia de Guillermo de Ockham y de los empiristas del siglo XVIII como Hume y se dedica al estudio del lenguaje. El neoempirismo tiene dos corrientes, el positivismo lógico que se dedica al estudio del lenguaje lógico-científico y la filosofía analítica que se dedica al estudio del lenguaje natural. Wittgenstein forma parte de ambas. El tractatus es positivismo lógico y el resto de su obra, Investigaciones filosóficas, el cuaderno azul y el cuaderno marrón, son filosofía analítica. La filosofía de Wittgenstein ya hemos dicho que es específica y compleja. Aquí vamos a explicar los conceptos básicos fundamentales, pero ha de quedar claro que se trata de una simplificación, que es una versión superficial o introductoria, puesto que el estudio de Wittgenstein en profundidad es sólo apto para especialistas en lógica y teoría del lenguaje. Y además entraña la dificultad adicional de que, como el propio Wittgenstein reconoció, no era capaz de escribir de forma fluida y eso le frenó al publicar. Él sólo publicó el tractatus. El resto de obras suyas son productos más o menos terminados, pero siempre de anotaciones inconexas o anotaciones sobre anotaciones, que dificultan llegar a desentrañar a qué se refiere en cada momento. Vamos con el tractatus. Wittgenstein escribe en frases cortas. El libro consta de siete proposiciones numeradas que se van desarrollando con epígrafes también numerados. 1, 1.1, 1.11 y así sucesivamente. Como la cosa va de lenguaje lógico, lo que está estudiando es qué hace que una proposición sea correcta, formalmente correcta, cosa que es la base de la lógica, el lenguaje formal. O sea, si está correctamente formulada una proposición o no. Y luego analiza cómo, si partimos de una proposición correcta formalmente y además es verdadera, y de ahí seguimos siempre deduciendo correctamente, entonces tenemos un lenguaje perfecto. Pasemos a las siete proposiciones. La primera dice, el mundo es la totalidad de los hechos. El mundo es todo lo que sucede y todo lo que no sucede. Los hechos se expresan mediante proposiciones. El lenguaje es la totalidad de las proposiciones que expresan los hechos. El lenguaje es un hecho que se expresa mediante un hecho. Es decir, está reduciendo el lenguaje al lenguaje lógico y científico. Recordemos aquí al padre de la lógica, Aristóteles, y su estudio del lenguaje apofántico, que es el que se puede verificar como verdadero o falso. Esto es básicamente lo mismo. La segunda proposición dice, el lenguaje es la representación lógica del mundo. Una proposición es la representación formal de un hecho. La tercera proposición nos da la teoría del isomorfismo o teoría pictórica del lenguaje, que dice que tiene que haber una conexión necesaria entre la proposición y el hecho. La estructura de esa proposición hace que el lenguaje sea válido. Si es válido, entonces tiene sentido. Y si además su contenido es verdadero, entonces el lenguaje sería perfecto. En la cuarta proposición lo que dice es que el lenguaje natural no sirve porque lo que hace es disfrazar el pensamiento. El lenguaje natural es ambiguo. La palabra bueno no tiene un significado claro. El verbo ser tampoco. La palabra sano tampoco. Las proposiciones de la ciencia natural, por lo tanto, no se deben expresar en lenguaje natural. La filosofía no es una ciencia natural. La filosofía sólo debería aclarar lógicamente el pensamiento y, por tanto, el lenguaje. La filosofía debería ser una actividad, nunca una teoría. Debe hacer y no decir. En la quinta proposición dice, mi mundo se reduce a mi lenguaje. Lo que no puedo pensar tampoco lo puedo decir. Mi mundo se reduce a la lógica. Lo demás es irracional y casual. En la sexta procede a destruir definitivamente la filosofía. Dice, todas las proposiciones en filosofía tienen el mismo valor. Todas están traspasando los límites del lenguaje porque no se refieren a hechos. Son todas sin sentidos. Coincide con Hume al decir que existen tautologías y contradicciones que producen certeza, o sea, las relaciones de ideas de Hume. Y también existen frases contingentes que producen verdades probables, o sea, las cuestiones de hecho de Hume. También coincide con Hume en su crítica a la causalidad. No hay nexo causal que justifique inferencia de tipo necesario. Pero no se queda contento con eso. Va más allá de Hume, porque no se queda en el escepticismo. Wittgenstein dice, el escepticismo no tiene sentido, porque a estas preguntas nunca se le podrá dar una respuesta. Así que el verdadero método de la filosofía sería no decir nada. Además, la sexta proposición incluye el famoso epígrafe 6.54 que dice, mis proposiciones son esclarecedoras de este modo, que quien me comprende acaba por reconocer que carece de sentido. Debe pues, por así decirlo, tirar la escalera después de haber subido. Es decir, lo suyo, después de leer el tractatus y entenderlo, sería tirarlo. La séptima proposición es la famosa, de lo que no se puede hablar mejor es callarse. Es decir, que si no había quedado claro que la filosofía no debería existir, pues eso, que de todas esas cuestiones de las que no vamos a conocer la respuesta nunca, pues no se puede hablar. Y adiós muy buenas. Evidentemente, Wittgenstein cambió de opinión sobre la inutilidad del lenguaje natural, puesto que el resto de su obra lo dedica a su estudio. Hay una anécdota, que no se sabe si es cierta, pero que explica bien el giro que dio. Supuestamente, en una de sus clases en Cambridge, un alumno le hizo un corte de mangas y le preguntó si entonces, como el lenguaje natural no sirve, ese gesto no significaba nada y esto hizo que Wittgenstein se replanteara su opinión, ya que el gesto del alumno, desde luego que significa algo y sirve para algo. Entonces, Wittgenstein se centra en la filosofía analítica. Y aquí es donde aparecen los juegos del lenguaje. Porque ahora Wittgenstein dice que lo que pasa es que hay muchas clases de lenguaje. De hecho, podría haber infinitos lenguajes, porque son como un juego con unas reglas determinadas. Si las conoces, puedes utilizarlo, igual que puedes jugar al ajedrez o al póker si aprendes las reglas. Wittgenstein dice que la teoría de que toda palabra tiene que tener un referente no es que sea incorrecta, es que es primitiva. En sus investigaciones filosóficas parte de San Agustín, que anuncia precisamente que las palabras se refieren a objetos reales, para decir que eso ya no es así, que el lenguaje ha evolucionado y ahora lo que es válido es el uso. Los niños aprenden a utilizar el lenguaje basándose en cómo son utilizadas las palabras por las personas que tienen alrededor. No en un significado con un referente en la realidad objetiva. Esto también es un juego del lenguaje. Puede haber un lenguaje para investigar crímenes, otro para dar órdenes, otro para la ciencia, otro para los ordenadores. Se pueden inventar lenguajes nuevos, pero dice Wittgenstein, las reglas de todos los lenguajes tendrán siempre un cierto aire de familia, un cierto parecido que es lo que hace que en el fondo funcionen. Así, la filosofía de Wittgenstein trasciende la lógica, para tener relación con la psicología, con la lingüística y también, y muy particularmente, con la informática y la robótica. Volvemos aquí a mencionar la amistad de Wittgenstein con Alan Turing, porque sus preocupaciones tienen relación. Turing perfeccionó los predecesores de los ordenadores para que pudiesen descifrar el código alemán enigma que era modificado diariamente. Y además de eso, y con mayor importancia teórica, se planteó si era posible o mejor, cómo sería posible que alguna vez una máquina pudiese hacerse pasar por una persona, respondiendo a preguntas que se le hiciesen de manera indistinguible a un humano. La filosofía de Wittgenstein, en su parte de positivismo lógico, está estudiando en realidad cuál es el lenguaje válido para que lo procese una máquina correctamente. Un lenguaje unívoco, sin ambigüedades, de reglas estrictamente pegadas a un significado que se encuentra en un hecho real. Así se construyen los lenguajes de programación. Es decir, cómo te comunicas tú con una máquina para que la máquina sepa lo que le estás pidiendo que haga y no haya confusión posible. La parte de filosofía analítica, los juegos del lenguaje, el estudio del lenguaje natural, se aplicaría al proceso contrario, a la preocupación más filosófica, por así decir, de Turing, que es cómo se forman las reglas del juego, cómo las aprendemos las personas. ¿Las puede aprender una máquina? ¿Se puede hacer pasar por humana? Esto se aplica cuando lo que quieres es que la máquina entienda a las personas. Cuando quieres que el buscador de Google entienda qué quiere el usuario encontrar, aunque el usuario no sepa nada de cómo procesan los datos un ordenador. Cuando quieres manejar un chat con un bot y que no se note nada. De ahí que Wittgenstein, igual que Turing, aparezca en referencias más o menos veladas, incluso en obras de ciencia ficción, siempre relacionadas con la robótica. El test que le hacen a las personas en Blade Runner, para ver si son replicantes o humanos, en el fondo, es un test de Turing y sería un producto de la filosofía analítica. Y en Ex Machina, la empresa que crea robots que hablan como personas se llama Blue Book, en referencia al título original en inglés del cuaderno azul de Wittgenstein. Lo que nunca cambió Wittgenstein fue su posición de que metafísica, ética, estética, vamos, todo menos la lógica y el análisis lingüístico no deberían existir. Pero su concepto de filosofía, tan estricto y reducido, casualmente, es el que más aplicaciones prácticas tiene en el mundo del siglo XXI.